Sí, buenos días. A sus órdenes, cuéntenos, cuéntenos lo que le sucede. Mire, este... Mi nombre me gustaría que fuera muy... No se preocupe, ¿qué le pasa? Mire, yo tengo tres hijos, tengo dos hijas y un hijo. Sí. ¿Hay alguien ahí que le impida decir lo que nos pensaba preguntar? No, lo que pasa es que me estaba ganando el llanto. Ah, bueno, aguántese, respire hondo y díganos. A ver. Ahora sí, ya. Mire, mi situación es que tengo dos hijas y tengo un hijo, pero de la hija más chica, ella tiene 35 años de edad y tiene su esposo, pero tiene un hijo que tiene 16 años. Él fue a hacer la prueba en la preparatoria y en vocacional, entonces para esto no se quedó en ninguna de las dos, pero entró al Conalep. Para esto, este, estaba estudiando en el Conalep y de momento salió con que ya no quiere estudiar. Entonces yo le hago la pregunta al muchacho, ¿cuál es tu problema por el cual no quiere seguir estudiando? Y yo le he hecho notar y le he hecho saber que la gente que no estudia... ¡Ánimo, ánimo! Sí, le he dicho que la gente que no estudia se queda, pues... Pues se queda, como dicen ustedes, no pasa de... ¿Pedico perro? Sí, entonces, él no me ha hecho entender, no me ha querido entender. Bueno, pero él es su nieto. Sí, mi nieto. Pero mire usted, este, mi esposa y yo vivimos angustiados por la razón de que queremos lo mejor para los nietos, en este caso el chamaco. Pero a usted ya no les corresponde. Bueno, pero nosotros como abuelos estamos angustiados por la razón de que todo mundo estudia, todo mundo se prepara para cuando esté grande tenga una oportunidad de conseguir un buen trabajo. Bueno, ¿y sus dos hijas mujeres? ¿Mandé? ¿Y las dos muchachas que son sus hijas? Pues la mayor sí vive bien, pero la más chica es la mamá del muchacho. Ella, ella trabaja junto como también su esposo, pero ellos no demuestran que tienen capacidad como padres porque para ellos sería mejor que no estudiara el muchacho. Y nosotros, mi esposa y yo, vivimos preocupados porque todo mundo estudia, todo mundo se prepara y este va a quedar... ¿Qué edades tienen usted y su esposa? Yo tengo, voy a hacer 61 años para febrero y mi esposa tiene 58 años de edad. Entonces, lo que yo quisiera, escuchar una sugerencia de ustedes, parte de usted o de la doctoradora, para que nos den una sugerencia, para que podamos transmitirle al muchacho lo que ustedes nos puedan sugerir. Ándele pues, con todo gusto. Porque nosotros sabemos quiénes son ustedes y qué oportunidad nos dan de escuchar, porque nosotros, acá mi esposa la escucha a diario, pero yo como trabajo 24 por 24, nomás los escucho cada tercer día. Entonces, yo sí le agradecería muchísimo el que nos diera una sugerencia a manera de que usted nos diga qué tenemos que hacer. Ándele pues. Porque ahorita dice el chamaco que tiene que pagar unas materias que ha reprobado y que la mamá no tiene dinero para pagar esas materias. Entonces, nosotros yo tampoco le puedo decir que yo tengo dinero, paga, porque no lo tengo. Pero sí me gustaría escuchar su sugerencia. Ándele pues, una opinión si la damos. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Ay, este abuelo. Yo quiero decirle que pierda las esperanzas. Ese hijo ha sido mal educado, pero fíjate, la mamá y el papá trabajan y él pues fue rechazado primero y luego entró a un colegio de esos de… Educación técnica. Sí. Y tampoco ahí. Señor, usted a los 61 años y su mujer a los 58, ¿debieron tomar a este muchacho desde bebé? De lo contrario, a la edad que tiene actual, 16 años. ¿Y quieren una receta, una fórmula, algo mágico para que el chico se interese por entender que cuando crezca y tenga compromisos va a tener que conformarse con cargar botellas de electropura y gritar por la calle? Pero, Señor, usted ya no puede influir a tal grado en el chamaco para que ame el trabajo y el estudio. Aquí los responsables y los que todavía podrían hacer algo son los padres, pero la mamá trabaja igual que el papá. No, y no les interesa. Ellos, dijo el Señor, para ellos mejor si deja de estudiar. Ahorita que el muchacho está por pagar algunas materias, pues no hay dinero. Pero usted, Señor, también reconoce que no tiene ese dinero. Bueno, para poder ordenar o sugerir o motivar a alguien con la autoridad moral que le da el ser el abuelo, pues hay que tener dinero, ¿cómo ve? Desafortunadamente, si no hay dinero y usted no tiene el medio para solucionar el principal problema, ya no es la motivación del joven. Es, bueno, abuelo, yo regreso. Tengo que pagar cuatro materias. El examen extraordinario me cuesta cuatrocientos pesos por materia. Mamá dice que no hay dinero, papá tampoco. No, hijo, pues yo tampoco. Pero quiero que sigas estudiando. No, hay algo que se llama factor de realidad. Y su factor de realidad lo tiene que ubicar como abuelo y como un hombre que tiene que cuidar un patrimonio para usted y para su esposa. Lo que usted tenía que hacer para este nieto ya lo hizo por su hija. Si realmente quiere confrontarlo, mire tan sencillo como decirle, hay dos formas de pasar la vida. Una es comiendo caca de pollo y la otra es comiendo ensalada de pollo. ¿Cuál quieres tú? Y hay una cuestión. Tú estás viendo cómo viven tus padres. ¿Quieres eso para ti el día de mañana y que tus hijos pasen lo que estás pasando? Con ese factor de realidad, así de sencillo y de obsceno como puede sonar, a él le va a ayudar para decidir cómo quiere pasar el resto de su vida. Bueno, pues el otro día, ayer, justamente, hablábamos de la edad, ¿no? De que a los 60 años ya estabas fuera de circulación en todos los aspectos de la vida, ¿no? Don Adolfo Ruiz Cortines es el hombre que con más edad llegó a la presidencia de la República. 62 años tenía. Y la gente protestaba. Decía, pero si ya es un viejito, ¿cómo va a manejar el país? Y Palillo contestaba, ¿lo quieren para presidente o lo quieren para ser mental? Ah, pues también esa sería otra forma de pasar el resto de la vida. ¿Cómo? Puedes aspirar a ser un hombre destacado, no un presidente, pero sería un hombre brillante, un hombre con calidad de vida, o puedes pasar la vida siendo un vivido.